Luego de que familiares del joven Josué Carlos de la Parra Orozco formularan el llamado a la sociedad de Cajeme para integrar un frente común en contra de la delincuencia que se está viviendo representantes de sectores productivos coincidieron en señalar que dicho frente desde hace tiempo debería estar conformado además se pronunciaron porque realmente se dé una colaboración conjunta entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de todos los cajemenses Yo creo que nadie podemos sustraernos de ese llamado y tenemos que estar conscientes de que ese frente ante la violencia pues hace mucho tendría que haberse dado o tendrá que darse y el término ese de que las autoridades han sido rebasadas Yo diría que ante la falta de autoridad, ante la presencia y ante la falta de una verdadera autoridad que cuida al ciudadano es lo que está pasando, es lo que está sucediendo Primeramente pues mis condolencias, el perder un hijo es algo muy, es lo peor que le puede pasar a un padre entonces yo como padre de familia pues entiendo el sentir y pues aquí lo más importante es que haya una coordinación en el tema de prevención y de ataque de las autoridades que son las que verdaderamente tienen esta responsabilidad Recordemos que la principal, en este momento probablemente la principal función del Estado en sus tres niveles es brindarnos la seguridad necesaria a los ciudadanos Aquí sí necesitamos que haya una coordinación muy estrecha entre la federación, entre el Estado y entre el municipio para que en conjunto puedan poner un fin a este tipo de actividades y de acciones Juan Leiva Mendímil, presidente del distrito de Riego del Río Yaqui Antonio Gándara González, presidente de Los Hortaliceros y Regino Angulo Rodríguez, presidente de La Cana Sintra afirmaron también que entienden la desesperación de esa familia ya que enfrentar una situación así es duro además de que mostraron su solidaridad con edición de Francisco Ortega para las noticias Marco Antonio Palma